¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar nuestra clase de redes. En la clase anterior vimos las diferentes topologías de red y hoy vamos a ver los distintos dispositivos de red. Esta clase es la que nos va a permitir adentrarnos en la siguiente capa del modelo OSI, la capa de enlace de datos. Todos los dispositivos necesitan un componente electrónico que va a permitir recibir las señales enviadas por el medio, ya sea guiado o no. Este componente se denomina NIC Network Interface Controller. Los primeros componentes de este tipo consistían en tarjetas de extensión que se insertaban en la placa madre, de ahí el nombre que nos llega hasta hoy de tarjetas de red. Hoy son simplemente circuitos que ya vienen integrados a la placa. Una NIC trabaja tanto en la capa física al recibir señales del medio y en la capa de enlace de datos, ya que proporciona un sistema de direccionamiento de bajo nivel llamado direcciones MAC. Cada tarjeta, o mejor dicho, cada interfaz de red, ya que dejaron de ser tarjetas, tiene un número de identificación único de 48 bits en hexadecimal, conocido como MAC Address o dirección MAC. Las siglas MAC significan Media Access Control, control de acceso al medio. Esta dirección es también conocida como dirección física. Estas direcciones son administradas por la IEEE, el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Y los tres primeros octetos, o los primeros 24 bits, identifican al fabricante de las tarjetas. Esta sección de la MAC Address se conoce como número OUI, Organizational Unique Identifier, y se combina con la otra parte de 24 bits, formando la dirección MAC completa. Luego de las NICs, tenemos los demás dispositivos de red, el repetidor, el hub, el puente o bridge, el switch, el router. Vamos a hablar de cada uno en detalle. Los repetidores amplifican la señal de red que reciben. Son útiles en redes que se extienden en grandes distancias. Un uso muy común de los repetidores se da en las redes Wi-Fi, cuyo alcance no es muy extenso, por lo cual los repetidores son muy útiles. Un repetidor recibe una señal débil y la retransmite a una potencia a un nivel más alto, de manera a combatir la degradación de la señal o la atenuación. En el caso de señales digitales, el repetidor se suele llamar regenerador, pues regenera la señal recibida. La función principal del repetidor es conectar a nivel físico, capa 1, dos redes. El hub, llamado también concentrador, es un dispositivo que permite concentrar el tráfico de red, que proviene de distintos nodos o host, y regenerar la señal en todos los puertos. Es como un repetidor, pero con muchos más puertos, y también funciona a nivel de la capa 1. Un hub va a recibir la señal en un puerto y la va a repetir en todos los puertos. Un puente o bridge es un dispositivo que conecta dos redes. Los puentes actúan a nivel de la capa 2 del modelo OSI. Pueden conectar dos redes o separar una red en dos segmentos, mediante las direcciones físicas, las MAC Address, de cada destino. Usualmente son usados para conectar dos redes con tecnologías diferentes, por ejemplo, una red de fibra óptica con una red UTP. Las ventajas de utilizar bridges o puentes son que pueden segmentar una red, además pueden limitar el tráfico de la red, de manera que el tráfico de un segmento no afecta a los demás segmentos. Proporciona también seguridad, de manera que se puedan establecer permisos de acceso para cada segmento. La principal diferencia entre un hub y un puente es que un hub repite todas las señales sin importar al destino, a todos los nodos conectados. Mientras que un puente solo va a reenviar los datos al segmento al que pertenece ese destino. De esta manera se disminuye el tráfico inútil. El siguiente dispositivo es el switch, llamado también conmutador. Es un dispositivo que opera en la capa de enlace de datos, en la capa 2. El switch concentra la conectividad de manera que la transmisión de datos sea más eficiente, conmutando los datos desde sus interfaces hacia las interfaces de salida. Un switch inicialmente crea una tabla interna con todas las direcciones MAC address de los dispositivos que tiene conectados y en qué puertos están estos, de manera que cuando recibe datos para uno de ellos, sabe exactamente a qué puerto debe retransmitir esos datos, creando una conexión lógica entre el emisor y el destino. Desde un punto de vista lógico, el switch crea una conexión directa entre emisor y receptor. La diferencia más importante entre un puente y un switch es que los puentes normalmente tienen un número pequeño de interfaces, de 2 a 4, mientras que los switches pueden llegar a tener docenas. El siguiente dispositivo es el access point, o wireless access point, WAP o AP. Es un dispositivo que interconecta equipos de comunicación alámbrica con equipos inalámbricos. Los access point trabajan a nivel de la capa 2 del modelo OSI y funcionan como un puente entre una red cableada y una red inalámbrica. Otro dispositivo es el router, que es un dispositivo que va a enviar datos entre varias redes. Trabaja en la capa 3 del modelo OSI, la capa de red. Su función es encaminar los datos entre redes o subredes. Un router recibe datos de una interfaz y los encamina basándose en el número IP del destino. El último dispositivo que vamos a ver es el firewall, el cual se encarga de permitir o de negar conexiones de red según la configuración del mismo. Los firewalls se usan para evitar que usuarios no autorizados se conecten a los servicios disponibles en la red. Con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase.